Mi devocional hoy, martes. Confía en el Señor. Sí, confía. En el libro de Salmos, capítulo 130, verso 5, dice Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Sé que has estado pasando por diversas situaciones que te hacen pensar que Dios no es tu compañero fiel. Por eso, déjame recomendarte en este día que dejes de basarte en tus emociones y sentimientos del momento y mejor enfócate en la verdad de la palabra de Dios. Tienes que saber que en tu vida siempre aparecerán retos y dificultades que se ven imposibles de superar. Pero lo que nunca debes olvidar es que Dios está a tu lado y te ofrece ayuda en todo momento. Recuerda siempre que hay áreas que debes cambiar para que puedas disfrutar de las bendiciones del Señor y para ello te debes asegurar que la gloria de Dios sea prioridad para ti. Pues una vez que creas y aceptes a Jesucristo como tu Dios y Salvador, recibirás de sus incalculables riquezas en gloria. Nunca olvides que el Señor será tu compañero fiel porque ha venido a vivir contigo por medio del Espíritu Santo y la Biblia es el mejor libro de consejos que puedes tener. Ahí encontrarás todas las promesas de Dios para cada una de tus situaciones, para que nunca pierdas la fe en tiempos difíciles. Sus palabras de verdad te ayudarán a encontrar el consuelo cuando más lo necesitas. Cuando te sientas perdido, sin esperanza, sin fuerzas, hallarás la fuerza para seguir adelante en compañía de Dios. Las maravillosas promesas de Dios son para ti. Por eso pon tu confianza en la obra de Dios y no en lo que tus ojos ven. Recibe sus promesas. Recuérdalas y guárdalas en tu corazón porque ellas te devolverán la vida cuando más lo necesites. El Señor en todo momento estará de tu lado y si tienes la presencia de Dios, no debes angustiarte. Él nunca te dejará solo porque es más grande y poderoso que todos los problemas que puedas tener. Tener confianza en Dios es depender únicamente de Él. Todos necesitamos entender que cuando el Señor que todo lo puede no hace algo que tú esperas que haga es porque está usando esa situación para formarte. Si el Señor que es toda sabiduría no resuelve un problema en tu vida es porque te está capacitando para que tú puedas resolverlo. Tus problemas no siempre van a desaparecer como por arte de magia. Aunque sé que el Señor también puede actuar en forma instantánea, pero a Él en realidad lo que le interesa es tu aprendizaje, tu formación, porque a través de esas enseñanzas tu corazón y tu alma se preparan para tener una vida agradable al Señor. Y la vida que al Señor le agrada es aquella que te hace mucho bien a ti. El Señor no busca que le agradezco para sentirse mejor. No. Recuerda que Dios sigue siendo Dios con tu obediencia o tu desobediencia. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y su sabiduría sabe lo que nos conviene y nos hace bien. Justo eso le agrada a Él vernos bien. Por eso tu confianza debe estar plenamente en Jesús, porque tienes la garantía de que Él jamás te va a defraudar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Fíjate que el versículo no dice que pongamos en las manos de Dios únicamente lo que no podemos hacer o no podemos resolver. Lo que en realidad dice es que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, hay una zona donde están las personas con menos gravedad de salud. Allí el médico pasa de vez en cuando, hace un par de preguntas y se va. Pero hay otra zona llamada cuidados intensivos donde los médicos deben estar 24-7 observando al paciente. Y así es el Señor con nuestra vida. Por eso, en Salmo capítulo 121 versículo del 3 al 8 dice Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Querido hermano, acompáñame a tener una conversación con aquel que es digno de toda confianza. Dispón tu corazón y habla con papá. Oremos. Amado Dios, solo tú conoces mis angustias y mis dificultades. Por lo tanto, en este día decido creer en tus promesas. Sé que en cada instante de mi vida siempre has sido fiel y por eso te doy gracias. Te bendigo y te exalto por lo maravilloso que has sido conmigo. Hoy tomo tu palabra y guardo cada una de tus promesas, amado papá. Confío en tu sabiduría, pues sé que si aún no me das lo que te pido es porque me estás preparando para saber recibirlo y administrarlo. Por encima de querer cumplir mis sueños y hacer mi voluntad, quiero cumplir la tuya. Quiero que me cuente al oído qué sueñas para mi vida y atesoraré cada uno de tus anhelos porque confío plenamente en que serán de provecho para mi vida. Eres mi amigo fiel. Recuerdo con cariño todos los momentos donde he contado contigo y tu respaldo. Recuerdo las veces que has consolado mi corazón y me has dado otra oportunidad a pesar de mí y mis errores. Por eso hoy quiero pedirte perdón precioso Jesús. Estoy arrepentido de confiar más en las personas que en ti. Perdóname por creer que sólo yo puedo solucionar mis problemas y perdóname porque en el camino de esa solución te fallo y peco. Perdóname por favor Señor Jesús por todos mis pecados. En este día renuevo una vez más mi confianza en ti reconociendo que tú eres bueno y bueno en gran manera. En el nombre de Jesús amén y amén. Querido amigo a pesar de las circunstancias no dudes de la bondad de Dios. Al contrario sigue confiando en su cuidado y amor. Incluso cuando Dios permite que atraviese situaciones que no son de tu agrado que te duelen que te hacen desfallecer pero debes refugiarte en Él y confiar en su protección. Recuerda que Dios ha prometido estar a tu lado cada día de tu existencia. Confía en su abundante misericordia y en su bondadoso corazón de Padre que te abraza. Cada vez que te sientas débil y cansado Dios te sostiene te fortalece y te da aliento fresco al suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es bueno y desea lo mejor para ti. Por eso te ha dado su maravillosa palabra para guiarte y para que puedas conocerlo y hacer su voluntad y nunca desconfiar de su provisión y de su obra ya que al obedecerlo te revela sus bendiciones más grandes. Por eso decide confiar en su palabra y no te angusties solo espera pacientemente y ten la certeza de que Dios premiará tu fidelidad tu fe y tu persistencia. Cree en sus promesas porque cada una de ellas se cumplirán. No te afanes porque aunque haya pasado mucho tiempo y sigas esperando esa respuesta que aún no llega tienes que saber que el Señor es fiel para cumplir todo lo que te ha prometido. Él no miente y jamás cambia de parecer. Si Él te dijo que lo haría así será. Pon toda tu esperanza en el Señor confía en Él con toda tu alma cree en cada una de sus promesas porque Él nunca te fallará. Querido hermano gracias por apartar este tiempo para el Señor. nunca olvides que si confías plenamente en Jesús recibirás mucho más de lo que puedes imaginar. Si este mensaje edificó tu vida estoy seguro que el vídeo que te dejo a continuación va a traer una bendición aún más grande. Allí podrás saber cómo destruir el temor y ser libre en el Señor. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 365 devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo. ¡Gracias!